Hola que tal gente, como estan? Seguimos en el canal de spiderlack Aca pues vamos a ver el ultimo misterio que hay en el mapa de fortnite Vamos a ver, tambien he oido rumores de que hay otros secuaces Bueno, este secuace es de la orden imaginada Asi que vamos alla para ver en donde esta Según lo que me han contado el secuace deberia estar por aca Por aca deberia estar Yo me lo llevo a orden, donde esta? Exactamente alli Ahi esta Justo alli es Ahi esta es el tipo de la orden Espero que no me mate ni nada Y ya Siempre quise pasar un dia en la playa Supongo que ahora puedo Ah bueno si puedes No te voy a dejar pasar No te deje de pasar No te deje de pasar No, no, no Debe ser castigado por tus acciones malas Toma eso A ver Recargamos nuestra ala Cosa somos poderosos Escarlo Me escondo Construyo Y descanso Muy bien Aca nadie puede encontrarme Literalmente Ahora voy a tomarme mi abuita Estamos escondidos en cañón Bueno creo que es hora de matar gente Y perdí mi corona del rey Y bueno gente Acá acabaría esta mini serio Ya tenemos los tres misterios Que hay actualmente en la temporada Y bueno Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan A los siguientes videos Que subiré Ya que haré lo todo lo posible Para estar más activo Ya que ahora A ver lo que pueda A subir más videos Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo Todos Y adiós ¡Gracias!